Tienes que coger los chillings porque aquí nos juntamos, los vilos desbaratamos y los palomos los quemamos. Mueve lo que tú no cabe en el nivel que estamos, la para se sienten todos los bloques cuando frenamos. ¿Cuántos paturamos? ¿Cuántos nos buscamos? Ellos quieren saberlo porque no ven cuando los gastamos. Los cueros nos los robamos, los cingamos, los bailes, los hables de problemas, de rabia quiero... ¿Cómo que hay? Yo no cojo pesa, ni la otra, ni ninguna, yo soy un lobo que está loco, no te llena la luna, mejor renuncia. Vaya y ponga tu denuncia que tus rodillas se flujan cuando mi nombre se anuncia, siente los reflejos del huracán. Me da lo mismo freno encapuchado y déjate ligado, yo siempre ando ratrillado y nunca me he caquillado. Te muerdeo en el gatillo, te pasas y lo dejo pisado, suave, vete al paso conmigo, no que lo va a la menta pa' siempre si desafinado. Es que no, mejor mide tus palabras que si tú pegas candor yo rompo con mi pata en cabra. Yo, esto lo implementamos nosotros, pídeme tu verso, oíte, pídeme tu verso. Quédale al voltaje, aquí nos cogemos para atrás, en los buques que yo te raje, actúa, deja tu aguaje, tú nos llevas, no te la bebas, date tranquilo que ando con mi guinepa, tu chichiba, con el galerillo. Y un machetón con doble filo pa' mocharte el amacate, desde que con el menor frequeate, cotorra suelto por caño, te regalo tu tamaño, vamos a hacerlo, no pongas que eres ya. Después no te lamentes, todavía hay tiempo en un invento, sé consciente pa' que no pierdas los dientes. Tiene que yo borra concursivo, demasiado agresivo, activo, te pone moca cuando yo escribo, ajá, te empana, ahora te asustado, tú te acorralado, por eso es que no te embalado. Me la pongo en China cada vez que sueno en tu cocina, hay que correr por pila, cortando voces, sueno más duro que una doce, tú me conoces, y sabes que te veis que doce, mejor no retoce, paloma, evita el roce, que tú estás claro que yo te rajo en cada pose. Tú crees que jugando, manito, la vara tuya, es que quien, verdadero de predadores, pídeme tu verso. Que lo que, este es mi gobierno, no es divino.